Estamos de regreso en este su programa saber sin fin 12 del día con 37 minutos 22 de diciembre del año 2015 un abrazo donde quiera que se encuentren aquellas personas que nos están escuchando en vivo y por supuesto en el podcast agradezco a Fernando Geometreo gracias Fernando por hacer y pasar lista de presentes a Salvador Calva Morales director de la escuela norma director de la universidad rector de la universidad mesoamericana rector de la universidad mesoamericana UMA por cierto hoy a las 6 de la tarde hoy a las 6 de la tarde no se pierda la primera parte del recuento no de lo mejor pero sí de algunos de algunas cosas que nos parecieron sobresalientes en estos 27 programas que transmitimos a lo largo de la segunda parte del año 2015 a Javier Nolasco en la ciudad de Tehuacán le hablando un abrazo Jorge Gabriel gracias este Jorge Gabriel un abrazo por por supuesto también un abrazo hasta Mérida a José de Jesús Esparza el Capi ya regresate a Puebla que que por aquí hace también mucha falta Andrés Gaspar aquí en la ciudad de Puebla también le mando un abrazo tenemos más saludos si están escuchando mi mamá y mi hermana así que un beso a Marta y a Marcela y a Agustín que anda mi sobrino que anda medio enfermito así que un abrazo y así que en Argentina también están ahí atentos y acá en Atlixco también cerquita está Doña Jovita una hermosa persona que conocimos en este en este mundo de ir conociendo gente así que bueno un un saludo espero que esté escuchando desde su red bueno eh voy hasta Tuxtepec eh Oaxaca allá la redacción del Piñero de la Cuenca con nuestro querido amigo Luis Fernando Paredes Porras Luis Fernando ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Abel muy buenas tardes pues muy contento de enlazarme desde esta ciudad ahora muy cercano aquí a Tuxtepec estoy en la ciudad de Loma Bonita Oaxaca que goza todavía del título quizá nada más con algo de nostalgia pero goza del título de la capital piña del mundo lo cierto es que aquí el asunto de la piña es muy interesante y dígate que quiero iniciar eh con esto de la piña para pues sumarme a la alegría que nos viene trayendo desde Argentina Ezequiel y Alicia porque pues no no recuerdo ahorita algún espectáculo eh de payasos o de clon que hayan utilizado piña seguramente no he visto suficientes ¿No? Así es que si yo recuerdan alguno pues les agradeceré que que nos los comenten y estoy muy contento Abel porque ahorita en el corte me comentabas que los amigos han recibido ya una copia y han firmado la carta de barrios educadores que pues tuvimos la pues la osadía Abel de escribir tú y yo allá en el en el mes de mayo y que es algo que en el dos mil quince pues ahora sí que le debemos al dos mil quince y ojalá y pueda abonar este intento de sumar voluntades internacionales a este trabajo maravilloso que vengo escuchando de Ezequiel y de Alicia así es que pues Ezequiel Alicia muchísimo muchísimo gusto vía telefónica saludo desde esta región que es el trópico mexicano estamos en la ribera del río Papaloapan la segunda afluente más importante de México y por aquí acaba de celebrarse como en muchas partes del mundo el Día Internacional del Payaso y yo que hice teatro algunos años los escucho y me emociono. Luis Fernando Párez Porras ahora en la redacción del Piñero de la Cuenca ¿Cómo ves las cosas ahora desde la redacción de un medio tan importante de la región? ¿Qué opinión te merece este desayuno que recientemente tuvimos y que nos permitió concentrar a parte importante pero finalmente una parte de nuestros colaboradores? Fíjate Abel que la alianza estratégica que hemos planteado con el Piñero de la Cuenca al ser uno de los medios de mayor penetración en el sureste mexicano no tan sólo por su portal por su impresionante actividad en el Twitter y en el Facebook sino también por la estrategia de distribución de su impreso llegando a comunidades aquí de de esta región a donde no llegan otros medios esta alianza entre Saber Sin Fin y el Piñero de la Cuenca va a ser formidable porque de nuestros mejores programas ahora que estás haciendo la invitación para que a las seis de la tarde escuchemos el recuento del dos mil quince de los programas que se han hecho con Salvador de los mejores programas de los mejores contenidos dentro de muy pocos días que ya el Piñero esté estrenando un nuevo portal van a estarse replicando de tal manera que la riqueza que generamos desde Saber Sin Fin ahora otro portal hermano en la región lo va a ocupar para con la fuerza y el capital social que ha logrado el Piñero a lo largo de casi 30 años pues podamos sumar a este gozo del patrimonio cultural no tan sólo de Puebla sino de la región y es aquí en donde el estudio de Ezequiel y de Alicia cobra también otra importancia porque si bien tenemos la fortuna de que ellos nos vayan compartiendo no sé si tengan una crónica de viaje pero de no estarla realizando pues ojalá y puedan compartirla con nosotros ahí en Saber Sin Fin las crónicas de viaje que vengan realizando porque son documentos finalmente son documentos y cuando tú me platicas que son investigadores además que vienen dándole vida a espacios públicos pues me entusiasma me entusiasma porque además en el marco de que los argentinos están de visita pues ya ves que ahora en febrero va a llegar el Papa otro argentino no también muy muy simpático él muy muy agradable y pues yo digo creo que Saber Sin Fin está en un momento histórico de hermanarnos seriamente con trabajos que es la mejor manera de ver de hermanamiento del trabajo conjunto con Argentina así es que si Ezequiel y Alicia y todos los demás personas que están alrededor de sus colectivos tuvieran la gentileza de considerar desde el marco de los barrios educadores el que ellos sean una extensión de Saber Sin Fin, Abel, pues creo que nos iría muy bien así como ahorita el Piñero de la Cuenca en unos días más estará dando muchas sorpresas de ser una extensión en una alianza estratégica de nuestro proyecto. Luis Fernando pues estaremos pendientes y por supuesto que esperamos con mucho gusto lo que nos depara el dos mil dieciséis. Gracias por por enlazarte y espero en breve poder darte un abrazo personalmente. Que así sea Alicia, Ezequiel, muchísimo gusto. Gracias por estar en nuestra casa y un saludo a Marta, Marcela y Agustín que nos están escuchando allá desde Argentina. Un saludo de esta región oaxaqueña que es muy hermosa y a todos ustedes mi cariño por cierto. Muchas gracias. Un abrazo. Pues es donde vemos que nos están escuchando, que la otra parte de aquí muy amablemente estamos conversando muy cómodamente, muy amigablemente y a veces perdemos de vista que detrás hay un mundo que nos está sintonizando, nos están sintonizando en Argentina, en Atrisco, en Oaxaca, y entonces es donde comprobamos que lo cordial no quita y si potencia la comunicación con los demás. Y a propósito, a propósito de ese punto, lo que dejamos pendiente y que dijimos que vamos a conversar en este corte, donde revoluciona lo social, estas diferencias conceptuales y esta riqueza actoral del clown, del payaso y de otras figuras más. Bueno, con respecto a lo que nos preguntabas, yo creo que nosotros justamente nos catalogamos a nosotros mismos como payasos latinoamericanos o clown latinoamericano, ¿no? Por eso esto que decía Ezequiel de cuando damos un taller, bueno, como que acomodamos las palabras para que todos se sientan como poder ser parte. Latinoamericanos porque justamente tenemos el humor de esta parte del mundo, ¿no? Y toda la historia de esta parte del mundo, que es muy diferente a otras partes del mundo. Entonces, con respecto a lo social, como tenemos esa mezcla que se fue dando, por suerte, en estas técnicas diferentes de hacer, con respecto al clown o al payaso, nos dio la posibilidad también que empiecen a surgir estos clowns latinoamericanos que hacen que está esa esencia del clown, como decía en el blog, esto de ser uno mismo, porque realmente de eso se trata la técnica que nosotros trabajamos también, que se está trabajando actualmente en casi todas partes del mundo. Se trabaja desde ese lugar, ¿no? Desde la esencia de uno mismo, encontrar el humor propio, encontrarse con lo que uno tiene ganas de decir y en base a eso, como hacer nacer su propio clown. Entonces, cuando uno llega al espacio de calle, como en el caso nuestro, cuando nos enfrentamos al resto de la sociedad y nos ponemos desde nuestros payasos, también lo que pasa es eso, ¿no? Que nosotros mismos como personas, más allá de que en ese momento dejamos de ser nosotros Alicia y Ezequiel, sino que pasamos a ser Lulú y Roger, estamos queriendo decirle a la gente y contarle cosas que nosotros opinamos sobre lo que vemos en la sociedad. Entonces ahí está esa mixtura, que está esa cosa que sí, trae desde el clown esa esencia de trabajar la emoción, pero no somos tan inocentes, porque tenemos esa mezcla del payaso latino. Claro, no es todo tan rosa, no es simplemente hablar del amor y la paz, que son unos temas que sí, nos tienen que importar, pero hay como... Pero la paz social, sobre todo cuando decimos Latinoamérica, no hablemos que venimos de una serie de dictaduras, convulsas que ha llevado a baños de sangre, de lágrimas y demás. O sea, en Argentina la lucha de las abuelas, de las madres de la Plaza de Mayo continúa y todavía hay noticias todos los días, o por lo menos cada año, de reencuentros de niños separados en las dictaduras que encuentran a sus abuelas, que encuentran a sus padres. Solo por poner un ejemplo, en México estamos hablando del caso Ayotzinapa, que yo creo que va a dar para muchos años, ojalá se resuelva para que no tengamos que estar arrastrando. Y así podríamos hablar de cada uno de los países, que hablar de Centroamérica, de la guerrilla, de los bandazos ahora que se están dando de izquierda a derecha y luego parece ser que nuevamente será la izquierda, Venezuela y esta lucha democrática que se está llevando a cabo entre la ruta bolivariana y la cuestión de los partidos políticos. En fin, entonces esto no se puede obviar, esto no se puede hacer a un lado y decir vengo a desarrollar contenidos neutros, contenidos que ni fu ni fa, sino que traen una historia detrás, que traen una carga experiencial que merece ser compartida. Ahí es donde hay que tener mucho cuidado a no ser un mero entretenimiento, sino justamente estar arriba del escenario o plantear un escenario en un espacio público conlleva muchísima responsabilidad. Y ahí como artistas nos tenemos que hacer cargo acerca de qué temas vamos a hablar, qué cuestiones vamos a problematizar, qué queremos que la sociedad en su conjunto se problematice, se lo vuelva a replantear reflexiones. El teatro, tanto en la calle como en las salas, es esa metáfora social, es ese alejamiento de lo cotidiano, del problema diario, para verlo en el otro y poder abstraerse entonces del problema propio y en ese caso justamente poder reflexionar acerca de eso y volver a tomar cartas en el asunto. Bueno, yo qué voy a hacer en relación a esto que estoy viendo. Nosotros, por ejemplo, en la obra de Dando la Nota, que es donde exploramos más el payaso, tocamos temas metafóricamente acerca de los consumos adictivos, por ejemplo, o acerca de la gente que después de un fracaso abandona absolutamente sus intentos. Entonces, ahí es donde hacemos esta metaforización, por decirlo de alguna forma, de los problemas cotidianos para ponerlos en el tapete, volverlos a ubicar en el momento de debate, de decir, bueno, ¿qué estamos haciendo como sociedad? Y ahí es donde se involucra. Vamos a ir a una pausa, en breve regresamos al último corte, le tengo una sorpresa, otros enlaces, en fin, vamos a una pausa y regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!